Música Como parte de las fiestas del Patrón San Cristóbal se realizó una exposición gastronómica típica de Jutiapa Si, como le decía, es comida shinkas, verdad, en lo cual se va a conocer lo que los diferentes cantones comen, verdad, de que nos alimentamos todos los shinkas y una parte nada más, porque si traemos todo es muy difícil, verdad, traer todo lo que elaboramos qué es lo que podemos hacer nosotros, lo que es artesanía y es un pequeño, nada más, tapito para que la gente pruebe poco a poco, poquito de cada comunita que estamos exponiendo y para que compartamos de todas las candidatas entre ellas y nosotros, verdad, como parte de la junta directiva y dar a conocer, pues, por ejemplo, todo lo de los cantones como le digo y algo vestigios de nuestros shinkas, por ejemplo, allá está una de las piedras y las pesas que usaban los shinkas así hay en todos los cantones bordados, también invitamos a Ayupiltepeque para que viniera con un poquito de lo que ellos elaboran, porque son parte de nosotros como shinkas, ¿no? ¿Qué productos podemos encontrar aquí? ¿Qué clase de propósito? Eh, vea, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el barrio, nosotros tenemos algunas pinturas, tenemos también lo que es comida, tenemos los pintujitos que ponemos nosotros de a los campesinos, que llevan los campesinos a sus trabajos para, para, ahí sí que refaccionar o almorzar o cualquier cosa, también tenemos el ator de pesco cimientos que se le da a la gente a probar, eh, tenemos acá el, el anote en leche, va con sus, sus granitos de maíz, tenemos también las, eh, dobladitas de loroco y chiquilín, loroco y requesón, ¿no? Y, pues, eh, tenemos el caldo de cangrejo, que es algo natural que nosotros también comemos, eh, también tenemos el caldito de harina tiraya, que ya está por acá, también ahí a la mesa, eh, pues, en la mañana a la carrerita, pero lo elabore ahí con loroco, chiquilín, su cilantro y para que lo vayan probando poco a poco, más tardecito, ¿verdad? Yo, eh, no voy a estar, pero va a haber una encargada para que vaya también, eh, atendiéndoles a ustedes como se lo merecen. Muchas gracias por esta entrevista, porque yo sé que los medios de comunicación son los que llevan la esencia de la información a todos los lugares que deberían.